¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy traemos un épico video, pero qué épico, un video nivel GOAT. Así es, tal cual como lo dice el título de este video, porque vamos a mostrar cinco regates legendarios de leyendas, sumamente fuera de serie, que muy pocos podemos dominar. Es por eso que decidí hacer este video, para que los skills que veamos el día de hoy, tú los puedas aprender fácil y rápido, porque son característicos de estos cracks, y que si son los favoritos de ellos, es porque son súper efectivos. Imagínate esto, crack, vamos a tener el mejor regate de Ronaldinho, de Messi, de Neymar, Cristiano Ronaldo y Zidane. ¿Qué te puedes esperar? Un verdadero video nivel GOAT. Así que ve dejando tu poderosísimo like si eres fan de alguno de estos cracks y sin más por agregar, comencemos. Abriremos este increíble top con la leyenda de leyendas, Lionel Messi. Todos sabemos que su estilo de juego es muy pegadito al cuerpo, muy cercano a los pies. No se caracteriza por hacer demasiadas bicicletas o algo por el estilo. Ojo, eso no quiere decir que este crack no la sepa hacer. Hay un video en donde Ronaldinho explica que Messi tiene claramente el nivel para poder hacer este tipo de dribles, pero simplemente a Messi le gusta tener un estilo de juego un poquito más efectivo, porque según él, el hacer tantas bicicletas, tal vez te puede hacer gastar un poco más de energía. Como podremos ver en esta repetición, uno de sus amagues más característicos es simplemente realizar una finta mezclándola con una poderosa croqueta. Realmente tiene razón, no utilizas tanta energía y es sumamente efectivo. Yo te recomiendo aquí que lo que debes de hacer para que te funcione a la perfección es que a la hora de hacer la primer finta y primer engaño, utilices demasiado tu cuerpo y bajes mucho tu centro de gravedad para hacerlo lo más creíble posible y con el movimiento rápido y veloz de la croqueta, hay muy pocas probabilidades de que el defensor te pueda frenar. Continuamos este top con el mismísimo Ronaldinho, así es, el que ya mencionábamos hace un momento, el de la sonrisa única, el rey del yoga bonito. A mi parecer, él podía hacer todo lo que se le ocurriera, tenía gran habilidad, gran talento en los pies, pero sin duda hubo un movimiento que marcó la historia de Ronaldinho, que es la famosísima elástica. Muchos la vimos por primera vez en los videos de Yoga Bonito que realizaba la marca Nike, ya que es un movimiento súper sublime en donde hacemos un cambio brusco de dirección con nuestro mismo pie en un solo instante. La clave para que te salga a la perfección, con un buen feeling, con un buen flow al estilo de Diño, es que cuando lo vayas a hacer, trates de bajar tu centro de gravedad, semiflexionar un poco las rodillas y utilizar tu cuerpo para que le hagas creer que vas a salir en la primera dirección, que es a la hora de dar el toque con parte externa, pero vas a cambiar bruscamente con parte interna el movimiento de ese balón e ir hacia el lado contrario. El hacer esto en un versus de uno contra uno estando estáticos te facilitará muchísimo las cosas y aumentarán las posibilidades de que puedas burlar a cualquier rival. Para el tercer movimiento del día de hoy es el mismísimo Neymar Jr., con su característico, truco y famosísimo sombrero llamado Neymar Sapo. Este sin duda es un movimiento súper famoso de él, es una buena variante muy parecida al Rainbow, al arco iris, pero a mi parecer un poquito más sencillo porque simplemente es juntar los dos pies y realizar un salto de forma diagonal o lateral dependiendo la situación e intentar pasar por encima del balón al oponente. Este sin duda tenemos que practicarlo muchísimo por su grado de complejidad, ya que es más complicado pasar el balón por encima del rival. Tienes que medir un poco más tu fuerza para que no se vaya ni demasiado alto ni quede demasiado bajo ese balón. Y como es tan fácil este movimiento, digamos que la clave está en eso. Practica demasiado la fuerza para que moderes bien tu altura y no tengas ninguna complicación. Y ya que estamos justo en medio de este top cracks, me gustaría que en los comentarios vayan escribiendo cómo van a ir colocando este top, a quién pondrían el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Me gustaría saber cómo ordenan su top. Yo sé que es algo muy difícil, pero todos siempre tenemos a un favorito. ¡Suscríbete al canal! Para este cuarto movimiento tenemos al comandante, al bicho, a Cristiano Ronaldo Siu, claro que sí. Y por supuesto no podía faltar en esta lista el drible que se hace llamar Chop, que es conocido como CR7 Chop. Este movimiento que es un increíble corte, un cambio brusco de dirección que realizamos por detrás del oponente. Estoy segurísimo que alguna vez llegaste a ver este movimiento con CR7. Y como verás podrás romperle la espalda a tu rival, lo que lo hace súper efectivo. Además de que no es tan complicado de realizar, simplemente es un toque con parte interna por detrás de tu pierna no dominante, para poder sorprender al oponente moviendo ese balón por detrás de él. La clave aquí es practicarlo a velocidad, porque como sabrás este movimiento se realiza cuando vas corriendo. Y practicándolo de esta manera podrás conocer un poquito mejor el timing correcto, el momento exacto en donde se debe de hacer, que de preferencia es esperar a que el oponente lo tengamos, digamos que a un costado de nosotros, para que con la velocidad, con la inercia, cuando nosotros vayamos a hacer este movimiento, el balón pase por detrás de él. Así que ya te la sabes, crack, a practicarlo a velocidad. ¡Gracias! Y cerramos este top con el mago, el maestro, la elegancia de Francia, Zinedine Zidane. Sin duda era un mago con el balón en toda la expresión de la palabra, el control que manejaba con ambos pies para hacer cualquier tipo de movimiento, nos dejaba a todos con la boca abierta. Y uno sin duda que lo caracteriza hasta la fecha, que dejó un gran legado y muchos jugadores lo siguen usando, es la ruleta Marsella, la ruleta de Zidane. ¿Cómo no? Como sabrán, es una especie de giro en donde simplemente se trata de pisar el balón con ambos pies. O en ocasiones también Zidane lo que hacía era como que frenar el balón con parte interna del pie dominante y con el otro pie ya simplemente arrastraba. Puedes hacerla como a ti más te acomode, repito, ya sea pisando el balón o frenándolo con parte interna, no importa cómo tú la hagas crack, mientras te funcione, mientras hagas el giro, mientras lo hagas completo, eso es lo verdaderamente importante porque así lo hacía Zidane. Yo te recomiendo que para que tengas un mejor dominio de este skill, es que comiences haciéndolo estático, sin tanto movimiento y una vez que te sientas sin confianza y después lo hagas en retas, en partidos que no tienen tanta importancia con amigos para que vayas tomando experiencia y por fin lo puedas hacer en un partido importante y sorprendas a todos. ¡Gracias! 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 Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero ya hayan dejado en los comentarios cómo ordenarían su top favorito de los mejores regateadores de toda la historia, los verdaderos Goats y si pueden poner también el por qué el número uno es su favorito, estaría genial. Por supuesto, no olviden estar apoyando esta clase de videos con muchísimos likes para que sigamos haciendo más de este tipo y por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos de todo tipo, siempre de fútbol, todos los días, que no quiero que se pierdan, cracks. Estamos subiendo en TikTok, en Instagram, en Facebook y hablando de YouTube, no olviden suscribirse para que podamos continuar siendo la familia más grande de fútbol de todo YouTube México. Y pues nada, cracks, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.